20 de junio, domingo duodécimo del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que guía, venid, adorémosle. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que guía, venid, adorémosle. Aleluya. Toreza la roca que nos salva, vayamos a Él dándole gracias, aclamándolo con cantos y salmos. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra, son suyas las simas de los montes. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Somos su rebaño, las ovejas que Él conduce. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ojalá, 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 escuchéis hoy su voz y no endurezcáis el corazón. Como el Meribad, como el día de masa en el desierto, donde vuestros padres dudaron de mí. Y aunque habían visto mis obras, me obligaron a hacer su voluntad. Durante cuarenta años, me disgustó aquella generación. Y dije, este es un pueblo de corazón duro, que no conoce mis caminos. Por eso no entrarán en mi descanso. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle. Aleluya. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. No he de morir, que viviré. No he de morir, que viviré. Para cantar las hazañas del Señor. Me castigó. Me castigó. Me castigó. Me castigó. Me castigó. Pero no. Me dejó en la muerte dar gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Israel. Es eterna su misericordia. Es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor. Es eterna su misericordia. Mejor es confiar en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es apoyarse en el Señor, que confiar en los inteligentes. Me rodeaban. Me rodeaban. Me rodeaban. Me rodeaban. Me rodeaban. En el nombre del Señor. Lo rechacé. Me empujaban. Me empujaban. Me empujaban. Me empujaban. Me empujaban. Pero el Señor me ayudó. Me encudo. Escuchad. Hay cantos de victoria. En las tiendas de los justos. La diestra del Señor. Es poderosa. Es excelsa. La diestra del Señor. Abridme las puertas del triunfo. Y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores. Los vencedores. Entrarán por ella. La piedra que desecharon los arquitectos. Esa hora. La piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. No he de morir. 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 Para cantar las hazañas del Señor. Me castigó. Me castigó. Me castigó. Me castigó. Me castigó. Pero no me dejó en la muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Capaz eres, Señor, de liberarnos de la mano del Poderoso. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Capaz eres, Señor, de liberarnos de la mano del Poderoso. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Amén. Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya. Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Aleluya. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos. Bendito sea tu nombre, tu nombre glorioso y santo, a ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos. Bendito eres en el templo, en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos. Bendito eres en el trono, en el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos. Bendito entre querubines, tú que sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos. Criaturas todas del Señor. Bendecida al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Ensalzando con gloria por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Criaturas todas del Señor. Bendecida al Señor. Aleluya. Aleluya. Criaturas todas del Señor. Bendecida al Señor. Aleluya. Todo se calienta, alaba del Señor. Aleluya. Todo se calienta, alaba del Señor. Aleluya. 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 en su templo, alabarlo en su fuerte firmamento, alabarlo por sus obras estupendas, alabarlo por su inmensa grandeza, aleluya, 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 alabarlo al son de trompetas, alabarlo con arpas y guitarras, alabarlo con tambores y con danzas, alabarlo con trompas y flaucas, aleluya, 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 alabarlo con platillos sonoros, alabarlo con platillos vibrantes, todo será alabe al señor, alabe, alabe al señor, aleluya, 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 aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Todo se calienta, alaba del señor, aleluya, todo se calienta, alaba del señor, aleluya. La segunda carta a Timoteo. Haz memoria de Jesucristo, resucitado entre los muertos, nacido del linaje de David. Es doctrina segura, si morimos con él, viviremos con él, si perseveramos, reinaremos con él, si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, señor. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Contando tus maravillas. Invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. Oh eterno Padre, toda la tierra te adora. A ti te cantan los ángeles y todas las potencias del cielo. Santo, 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 aunque santo, señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas y el cándido ejército de los mártires, a ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, le proclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, Espíritu Santo, Paráclito. A ti te cantan los ángeles y todas las potencias del Cielo, Santo, 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 Señor Dios del Universo. Del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros. Pero, ¿quién es éste? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Bien, pues este texto que ya el Papa Francisco comentó en aquel tiempo de confinamiento, cuando ante las cámaras para todo el mundo nos lo comentaba. Ante el zarandeo de las olas, ante la oscuridad, ante lo inesperado, ante lo que no se puede dominar, aquellos hombres, aquellos apóstoles tienen miedo. Están atemorizados. Y claman a Jesucristo, que dice el texto, que estaba dormido sobre un almohadón. Y le dicen, ¿no te importa que nos hundamos? ¿Es que no ves las olas? ¿Es que no ves que nos estamos hundiendo? Y Jesucristo dirá esto, ¿no? Cállate. Y las olas y el mar y el viento, que eran contrarios, se calmaron. Esto tiene un gran paralelismo con lo que es nuestra vida. También nuestro corazón, tantas veces, hay tempestades que nos quitan la paz y nos quitan el descanso. ¿Cuántas veces hasta nos cuesta trabajo dormir, sosegarnos? Y estos apóstoles acuden a Jesucristo, esperando que haga algo. Pues así, pidámosle también nosotros, en este día, ¿no? Que Jesucristo se levante y le diga a nuestras tempestades, cállate. Para que se calmen nuestras inquietudes, para que se calmen nuestros agobios, ¿no? Por eso dice el texto, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. Y el viento cesó y vino una gran calma. Esto es lo que, por esto acudimos al Señor, ¿no? Para que ante las tempestades, contrariedades, adversidades de nuestra existencia, en este mar del corazón de nuestra vida, que Jesucristo se levante y que mande. Él tiene poder, ¿no? Para esto. Él es Señor del cielo y de la tierra, de nuestras tempestades y de nuestras contrariedades. Y dice, hasta el viento y las aguas le huelecen. Pues que Jesucristo, acudamos a él para que también, ante esta situación nuestra, pronuncie esta sentencia, cállate, silencio, y que nuestra alma descanse en paz. El Señor se puso en pie, increpó al viento y al lago, y vino una gran calma. El Señor se puso en pie, increpó al viento y al lago, y vino una gran calma. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, salvación, en la casa de David su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor se puso en pie, increpó al viento y al lago, y vino una gran calma. El Señor se puso en pie, increpó al viento y al lago, y vino una gran calma. Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Aclamemos, pues, su poder y su bondad, abriendo gozosos nuestros corazones a la alabanza. Te alabamos, Señor, y confiamos en ti. Te bendecimos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Vuelvete hacia nosotros, oh Dios, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Movidos ahora todos por el mismo espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios de quien somos verdaderos hijos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. El Señor os conceda hoy un día de domingo de resurrección, de victoria sobre la muerte, de victoria sobre todo lo que nos perturba y nos turba. Buen domingo a todos. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Y pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a poner en práctica todo lo que yo os he mandado. Y que anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea. Y ya anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea. y ya anunciad a mis hermanos. Y ya anunciad el nombre del Padre y ya anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea. Y ya anunciad a mis hermanos y he именно a mis hermanos y que vayan a mis hermanos. Gracias.